Así que vamos a pedirle, por favor, a Federico González, que es analista político, que nos ayude a analizar esta realidad económica, política, social que nos atraviesa. Federico González, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Muy bien, gracias por el llamado. No, por favor, por atendernos. Bueno, ¿cómo está esta realidad política? ¿Sí? ¿Cómo está la gente viendo este aumento de sueldo de los senadores, este aplausómetro que obtiene Miley cada vez que se reúne con los sectores de poder económico? ¿Se está alejando cada vez más de los sectores populares? ¿Cómo analizan ustedes políticamente la situación? Bien, yo creo que, si hay una palabra que no es del análisis político, pero me parece que viene al caso. Yo creo que la Argentina está empastada, que es parecido a empantanada. Si pasan los días, pasan la semana, los meses, hablemos de, bueno, de este periodo, ¿no? Y no se concreta lo que se tendría que concretar. Por otro, por un lado uno puede decir, bueno, lo que pasa es que tenemos ansiedad de clarificación, lo cual puede ser atendible, pero bueno, lo cierto es que la ley ómnibus todavía estamos con eso. El CEPO, que sí, que no, que antes o después, pero el CEPO no se levanta. La dolarización, bueno, que habría que ver, se podría, pero al final no se sabe bien cuándo. Fíjate que en realidad, para relativizar lo que estoy diciendo, por ahí lo que digo es un tanto injusto, porque mi ley, el presidente, dijo el primero de marzo que los meses de marzo y abril iban a ser muy duros. Y bueno, eso sí pasó, fueron muy duros, marzo y abril está siendo muy duro. Pero yo creo que lo que no se avizora es la recuperación. Lo que acá hay algunas variables macro que son interesantes. La estabilidad del dólar, que bueno, que también tiene algunos, dicen que eso tampoco es una buena señal. Pero sí que la inflación se desaceleró. Sí, está bien, se desaceleró. Si hubiésemos ido al infierno de la hiper, es un éxito tremendo. Pero bueno, convengamos que una inflación del 10% del mes de marzo... Claro, no es un chiche tampoco, no es para aplaudir. Y además acá el problema es la pérdida del poder adquisitivo del salario. Ahora, pero yo me quiero volver para atrás en algunas de tus palabras. No se avizora la mejora, con lo cual ahí va atada la esperanza. Ahí va en avizorar o vislumbrar o ver la mejora, va atada la esperanza. Con lo cual si se cae, se cae la esperanza. Y sí, yo creo que ese es un dato muy importante que hay que analizar y no tomarlo acríticamente. Yo creo que ahí mi ley cuando toma los datos de, ah bueno, pero tenemos el apoyo popular y si hubiera elecciones ganaríamos y el año que viene va a ser un triunfo, va a ser una paliza. Y bueno, quizás tenga razón, porque bueno, acá el problema es que todos los fenómenos importantes de la vida son, no sé si todos, pero muchos son lo que son, pero aparte son en relación a otra cosa. Entonces a mí me parece que la arquitectura de la esperanza que edificó la gente, porque estaba cansada del horror de los sucesivos fracasos. Y bueno, yo creo que estaba la idea de que al principio íbamos a sufrir y que después iban a empezar a sentirse... Claro, pero vos fijate las señales que llegan. Llegan los senadores aumentándose el sueldo, no un 10%, un 20%, un montón, no sé, un ciento, no sé cuánto por ciento, un 70%, un porcentaje loco. Bueno, la hermana del presidente, el secretario de medios y el vocero pasan de ser secretario a ministro, con lo cual mejora también su sueldo. Es decir, el mensaje de austeridad, que parecía que era para todos, austeridad para todas y todos, no es austeridad para todas y todos. Entonces la gente recibe un mensaje de, le toca a ellos a mí nunca. Bueno, por eso, justamente lo que iba a decir, por qué, a pesar de todo, sigue habiendo un importante nivel de apoyo, que para mí está menguando. O sea, yo creo que hace un mes era más el apoyo que lo que es ahora. Y porque para mí el problema que tiene, el problema psicológico del ciudadano, es que si tomo literalmente las señales como un predictor de que esto no va a andar, ¿qué me queda? ¿Caer en el abismo? Porque yo creo que lo que está claro es que hasta acá los anteriores nos llevaron al abismo. Mi ley era la ilusión de que nos saque del abismo, y si mi ley fracasa no queda nada, y es literal, queda un desastre y queda, bueno, todos los jugadores que ya jugaron y no concretaron. Entonces a mí me parece que eso de que la esperanza es lo último que se pierde, en este momento para el ciudadano la esperanza es un imperativo existencial. Tengo esperanza de que puedo seguir haciendo lo que hago todos los días, y si no, es muy duro, es muy duro pensar, y quiero que por ahí ya la gente, algunos, empiecen a pensar, y si esto tampoco funciona, y si empeoramos en vez de mejorar, porque no está escrito en ningún lugar que no se pueda empeorar. Entonces a mí me parece que en la medida en que se dilaten las concreciones y la famosa esa, la otra cara de la B corta que tiene que ir para arriba, yo creo que en estos meses se va a empezar ahora a dar el apoyo popular, lo cual no es algo muy promisorio que eso ocurra, ¿no? Y ese malestar, tengo la sensación que va a ir a las calles, que ese malestar no lo va a ser en el living de tu casa mirando la tele, que ese malestar va a ser en las calles. Y sí, va a ser, y si ese malestar va a las calles va a ser muy duro para Argentina. Va a ser socialmente muy delicado, ¿no? Claro, y además que no hay, es un malestar en busca de líder, porque no hay nadie que hoy por hoy... Ahí creo yo también, perdón por la interrupción, ahí creo yo que hay una falla también. El peronismo y el radicalismo, que son los dos partidos referenciales, ¿no? Uno centenario, el otro, bueno, va para los 80 años. El peronismo y el radicalismo, en vez de estar viendo cómo se organizan, se sientan todos y debaten, están buscando un líder. Me parece que el líder surgirá después que se organicen. Ellos quieren encontrar líderes antes de organizarse, es imposible. Es imposible, están poniendo la vieja frase del carro delante del caballo. Bueno, mira, sí, yo creo que está bien, me parece una observación interesante como hipótesis de trabajo, pero a mí me parece que a veces, viste, es como lo que es primero la gallina o el huevo. Si hubiera un líder, se organizan enseguida también. Yo entiendo lo que vos decís, bueno, primero regalímoslo después de la gallina. Claro, pero como no lo hay, no es mejor organizarse y después vemos quién nos lleva. Y bueno, pero es que cuando no tenés líder, ¿cómo te vas a organizar? El problema es que ahí, porque, a ver, hablemos, enumeremos, ¿qué hay en el, primero en el peronismo, panperonismo? Bueno, ¿qué tenemos? A Cristina, que bueno, que es una figura emblemática, que puede tener alguna incidencia, pero ya pertenece a, ya está más en la historia que en el futuro. Y aparte tiene tres dedos fallidos, ¿no? Y hoy Alberto Massa, digamos, tres puestos a dedo, tres fallidos puestos a dedo. Perfecto, bueno, después Axel Kicillof, y bueno, sí, es alguien, dentro de todo es el único que está en la gestión, que tiene un lugar de cierto poder, que, bueno... Aplicados sin fondos. Claro, pero es una figura que, si la Argentina siente olor a fracaso, no es que Kicillof la va a sacar de ese lugar. Después, lo mismo Sergio Massa, que Sergio Massa, que está bastante callado, pero uno sabe que está activo, porque en lugar de hablar él, habla Malena Galmarini, que ya dijo que va a estar en la marcha... Sí, en la marcha del 23. ...de los docentes, bueno, de la universitaria, de la UBA. Yo creo que tiene algún elemento para decir, bueno, yo se los dije, yo dije que esto iba a pasar y... Claro. No me escucharon, conmigo hay cosas que no hubiesen pasado, uno puede decir, sí, pero mirá lo que pasó. Bueno, pero quizás esto no. Incomprobarle, y una herencia de Massa, Alberto Cristina, digamos. Claro, y entonces, además, Massa, Sergio Massa, bueno... Si bien él estuvo cerca de ganar las elecciones, podría haber ganado... Sí, tres puntos de primera vuelta. Y quizás la embocaba, y hoy era otra cosa, pero quedó del lado de la derrota, y ese lugar es un lugar que es muy difícil revertir. Y bueno, después quedan algunos outsiders con muchas intensidades, pero que sabemos que la gente no lo va a pensar. Por ejemplo, ¿quiénes hablan mucho en esos espacios? Guillermo Moreno, Juan Grabois, Santiago Cunio, bueno, que tienen sustancia, su pensamiento y voces intensas, pero bueno, la gente no los puede tomar como alternativas. Ahora, hay un dato... No, perdón, y después queda Macri, después queda Macri con el PRO, que está en un limbo, que no se sabe, está en un no lugar. No se sabe si es macrista o de mi ley, no se sabe de quién es Macri hoy. Claro, entonces, y también se le va venciendo el tiempo, porque Macri, desde que renunció a ir por el segundo tiempo, cuando decidió no ser candidato, yo creo que no pega una. Es decir, es como todo cuchicheo y... Todo rosca. Claro, todo rosca, tampoco rosca declarada, y que boicoteó a todos dentro de su espacio para posarlo a mi ley, y mi ley lo dejó... Lo atiende cuando quiere. Se quedó sin... Claro, y sujeto al arbitrio de Karina Millet, y entonces, ¿y dónde está el otrora líder poderoso que... que era, no sé, una figura relevante que iba por el segundo tiempo? No, entonces, se fue diluyendo solo. Distinto al caso de Patricia Bullrich, que es una socia y una aliada estratégica de Millet. Claro. Sí, perdón. No, 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 está bien, estoy escuchando. No, te decía que hay un mojón en la historia, una historia nueva, que es que Dualde, que perdió, que fue el segundo más votado. Cuando fracasó de la arruga, lo fueron a buscar, porque había sido el segundo más votado. Digo, cuando vos mencionabas a Massa, ¿qué es Massa hoy? Bueno, es el segundo más votado. Sí, es cierto. De todas maneras, bueno, digamos, el predicamento que tenía Dualde en esos tiempos, que era como un poder en la sombra, no lo tiene Massa. Y bueno, después también estaba... Además, el aliado de Dualde en ese fracaso de la arruga es nada más y nada menos que Alfonsín, ¿no? Claro, que hoy no está esa figura. El radicalismo sigue siendo algo que no... Lustó, no se sabe quién, o no sé quién. Lustó, o no sé quién. Loredo, no sé quién. Claro, entonces ahí ya hay que empezar a pensar en los gobernadores, el gobernador de Corrientes. Entonces, pero... Puzaro, que son muy locales, igual que Charzora. Entonces, hay una orfandad política muy importante. Bueno, Federico, arrancaste diciendo que la Argentina estaba empastada. Sí. Y debo reconocerte que al final de esta conversación a la que estamos llegando, has demostrado que la Argentina está empastada. O sea que arrancaste con una frase y has llegado al final demostrando esa frase, lo cual no es poco. Bueno, ojalá que el que esté empastado sea yo y no la Argentina. No, no. Tu teoría la has perfectamente demostrado. O sea, has tenido los argumentos suficientes para demostrar el inicio de tu conversación, que era la Argentina está empastada. Y hemos llegado al final y me has convencido de que la Argentina está empastada. Bueno, ojalá que otro día te convenza de algo más positivo, pero bueno. Otro día empecemos con que la Argentina está clara y me demuestres que está clara. Ojalá, ojalá que eso ocurra. Hoy no es posible. Bueno, bueno. Muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Chao. Muchas gracias.